Se inició a los 21 años en la promocional 850. Fue elegido, entre otros pilotos, para representar a Olavarría en el TC junto a Torcuato Emiliossi y Raúl Durán. 1986 es el año de su debut en el TC, con la Coupé Dodge ex Eduardo Martínez del club olavarriense de competición. El 2 de marzo de este año, el Chueco rendía la prueba de suficiencia para los debutantes en el TC y con la Dodge 137 se perfilaba como un piloto de espectáculo, ya que su forma de manejo y de entrar derrapando rápidamente le dieron su lugar en la categoría. Con un año regular y haciendo experiencia cerró un buen campeonato. Aquí podemos ver al Chueco Romero en 1986 en el Gran Premio de la Pampa con su equipo en el reabastecimiento de la primera etapa. Con un año bárbaro, quedó con el número 26 en sus laterales. En el 87, ya afianzado en la categoría, comienza a ser un piloto de pelear la punta y a ser tenido en cuenta en todas las carreras. En las imágenes lo vemos luchando mano a mano con el campeón Oscar Angeletti y con Johnny DeBenedictis. En la carrera de la plata de este año, José María Romero llegaba segundo detrás de Edgardo Caparrós. Este año fue redondo, con podios y lucha permanente. En su segundo año en la categoría, les peleaba la punta a los experimentados referentes del turismo carretera. El campeonato de 1988 lo encara con la Dodge número 15 y llega el día soñado. Su primera victoria, el 18 de diciembre de 1988 en el semipermanente de la plata. En la primera serie, largaban adelante Oscar Castellano con la Dodge y Roberto Mouras con la Chevy. En la segunda, vemos a Morresi por la cuerda y al chueco tratando de ganarle la entrada a la curva. Entra un poquito pasado, pero así era el chueco, jugándosela en todas. En esta serie, culmina en el segundo puesto, detrás del pato Morresi. El chueco ya les avisaba que tenía un misil para pelear las dos etapas restantes. La final serían dos de 14 vueltas cada una. Esto era para compensar el gran premio que se realizaría en Tandil. Esta carrera daba puntos importantes y en esta primera tirada apareció la Dodge Blanca de Olavarría como principal animador y logra ganar con comodidad el parcial sobre Angeletti. La segunda etapa se largaba de acuerdo al orden de llegada de la primera. En este sprint final, era Mariano Calamante el que sobresalía sobre el resto marcando un mejor tiempo que el de la primera parte. Sin embargo, Romero manejó la diferencia y con la ventaja obtenida al comienzo, logró imponerse por 14 segundos en la suma de tiempos. Primera victoria para el chueco Romero, representando al club olavarriense de competición con la Dodge Blanca, que preparaban Torcuato Miliosi y Raúl Durán. El podio lo completaban Mariano Calamante y Oscar Angeletti merecidamente. El campeonato del 89, José María Romero lo hacía con la Dodge, que para este año lucía el número 6. Con la inconfundible trompa de plasticor, se da el gusto de ganar su segunda final en San Lorenzo el 2 de julio de este año. Decía Romero, Ni siquiera había imaginado que podía ganar en San Lorenzo. Durante las primeras vueltas, estuve preocupado porque el coche se iba de cola en las curvas y zapateaban los frenajes violentos. Parecía que tenía un problema en los amortiguadores o con una goma, pero cuando me acostumbré, empecé a tomar precaución para no irme afuera y comencé a ir para adelante. En las últimas vueltas, le di con todo y el auto aguantó perfectamente. El equipo siguió hasta completar el campeonato de 1992. Las Dodge habían quedado bastante retrasadas por el avance de Ford y Chevrolet. Es así que en 1993, su paso a Ford, siempre con la preparación de Emilio Cidurán, ganó por robo en Balcarce el 5 de septiembre. En clasificación, mostró el potencial y quedó tercero largando en la tercera serie. El chueco Romero demostró tener un auto muy equilibrado al ganar la serie más rápida de la mañana. Acuña lo siguió en las primeras vueltas, pero luego era superado por Walter Hernández. Para la final, al ponerse el semáforo en verde, Oscar Aventín quedaba primero con Romero pegado detrás. Tercero se alineaba Morresi seguido por Urreta Vizcaya. De Benedictis, Ramos, Acuña, Satriano, Malicia, pero adelante todo estaba definido y Romero siguió muy tranquilo a la bandera cuadros para ganar por primera vez con la marca del óvalo. Se esperaba más de Morresi y de Benedictis en cuanto a la lucha, pero ambos llegaron con los autos gastados a esta parte de la carrera y se conformaron con subir al podio. Mientras vemos la reunión de pilotos con un Romero tranquilo y sin mucha chance, ya que el sábado había clasificado decimosegundo, esta historia estaría incompleta si no vemos la primera serie entre Lalo Ramos y Fabián Acuña. Primero y segundo en la serie. En la entrada a la chicana de la segunda vuelta, un error de cálculos al salir de la chupada, Ramos toca el falcón de Acuña y los dos pierden en la maniobra. Esta situación lo lleva a Acuña a largar en la última fila de la final. Para la final teníamos un grupo de punta con Martínez y Traverso, detrás Ciantini y Urreta Vizcaya y en la tercera fila Zanata y Minervino. José María Romero largaba en la sexta fila junto a Gairo, pero esta no sería una carrera normal. En la tercera vuelta vemos la pelea entre Martínez, Traverso y Ciantini, mientras que Romero viene en una décima posición expectante, ya que el rumor de que las cubiertas no aguantarían era en la noticia del día. En la séptima vuelta avisa Guillermo Ortelli que ingresa a boxes con la rueda delantero izquierda rota. En la vuelta siguiente entra el gurí Martínez a boxes con un problema en el impulsor del falcón, y a continuación el boccia Ciantini ingresa con la cubierta delantera derecha destrozada. Otro golpe de escena entra a boxes el Ford de Urreta Vizcaya, y a continuación lo hace Oscar Fineschi. Decíamos que los boxes eran la atracción del día. Ahora ingresa el líder, Juan María Traverso, todos los neumáticos delanteros destrozados. Todavía la carrera seguía siendo para Chevrolet con Minervino primero y Zanata segundo. Tercero, junto a Raúl Zinelli, venía Romero y quinto ya está Fabián Acuña. Para una vuelta más tarde, Zinelli ingresa a boxes con problemas de motor, y en la siguiente, René Zanata ingresa con la rueda trasera destruida. Marcan última vuelta y la carrera era para Patita Minervino, pero al pinchar el neumático delantero derecho pierde toda posibilidad, y para la definición de la carrera aparece en la última curva Romero y Acuña. Un final de bandera verde y Romero gana por 50 centímetros. El podio fue una fiesta, los seis primeros lugares de la carrera eran de Ford. El chueco vivía este que sería su último podio como ganador de turismo carretera. Durante 13 años en el TC, José María Romero sumó 4 victorias, 20 podios y 9 triunfos en series. Un ídolo querido por pilotos e hinchas de todas las marcas. Y vos lo recordaste a la manera del rojo 7000 retro. ¡Gracias!